Ok, acá vemos el área donde se hizo el muestreo de suelos para análisis macrobotánico esto es una excavación de dos por dos aquí vamos a ver primero tal vez es mejor comentar sobre las herramientas que utilizamos son herramientas de fácil acceso y bajo costo tal vez hay que enfatizar primero en los contenedores plásticos o algún tipo de contenedor que nos permita medir el volumen de los suelos que vamos a recolectar también tenemos que utilizar bolsas para almacenarlo, cucharillas para extraer las muestras de suelos también otros recipientes plásticos inclusive para almacenar los restos macrobotánicos y también marcadores, cámara cuaderno que nos permitan registrar esto que vamos a ver es un muestreo justificado puntual esto principalmente debido a que la recolección va a ser con fines exploratorios para medir la preservación de las muestras de los restos macrobotánicos en el sitio arqueológico de manera que seleccionamos un área para la extracción de la muestra seleccionamos un área en particular y marcamos un recuadro de aproximadamente 25 centímetros por 25 centímetros que va a ser el lugar donde vamos a extraer la muestra y antes de extraer la muestra siempre es muy importante limpiar el área de recolección esto nos va a asegurar o va a minimizar más bien que existan agentes que contaminen la muestra es decir que por ejemplo por actividad del viento o inclusive nosotros mismos cuando vamos caminando por la unidad de excavación podemos ingresar otras plantas que otros restos macrobotánicos que contaminen la muestra entonces siempre es preferible raspar una capita de 3 centímetros poco más para poder limpiar el área donde vamos a muestrear este primer raspado de limpieza también puede variar dependiendo mucho del estrato con el que estemos trabajando por ejemplo en estratos muy delgados tal vez limpiar un centímetro de profundidad es más que suficiente para no perder el nivel que vamos a analizar noten que la limpieza es prácticamente raspar el área en donde vamos que inicialmente marcamos de 25 por 25 es decir el área en donde vamos a recolectar recolectar la muestra del suelo vamos raspando limpiando este todos esos dos tres perdón todos esos tres primeros centímetros este para evitar contaminantes noten que inclusive se va alejando la tierra que raspamos una vez más para evitar que contamine el área que vamos a muestrear aquí antes de tal vez continuar con el ejemplo quisiera introducir esto de las pruebas rápidas de pH que usualmente pues las pruebas rápidas de pH que se hizo en campo es a partir de papelitos para medir el pH esto nos va a permitir conocer un poquito mejor las condiciones del suelo si son condiciones ácidas o alcalinas y nos va a permitir inferir un poquito mejor o anticipar un poquito mejor el estado de preservación de las muestras de suelo usualmente este igual independientemente del resultado siempre se es preferible recolectar la muestra de suelo y hacer todo el procedimiento de extracción para valorar mejor si se preservan bien o no las muestras macro botánicas noten que lo que hicimos fue agregar un poquito de tierra en este recipiente vamos a agregar agua y lo que vamos a hacer es mezclar bien el suelo con el agua después de haber mezclado bien este suelo con el agua lo que vamos a hacer es agregar los papelitos de pH que esta prueba lo que nos va a permitir es medir rápidamente la acidez del suelo no digamos se pueden hacer otras pruebas de pH y de acidez más con mayor solidez podríamos decirlo generalmente podemos mandar una muestrita de tierra a algún laboratorio para tener algún otro tipo de análisis más sólido pero estas pruebas pueden realizarse en campo son de bajo costo y una vez más son un primer paso para poder valorar las condiciones del suelo de donde estamos extrayendo las muestras de suelo para el análisis de restos macrobotánicos la inferencia que hacemos sobre la acidez del suelo se basa más que todo en un cambio de color del papelito del pH entonces esta escala que pudieron ver lo que va a hacer es indicarnos cuando un suelo es más ácido es neutro o es menos ácido usualmente las coloraciones más amarillas indican un suelo neutro las coloraciones más naranjas rojizas suelos ácidos y las coloraciones verdosas azuladas que son menos ácidos es importante dejar el papelito por unos minutos en el agua que está mezclada con el suelo y también es importante que cuando lo retiramos hay que dejar hay que dejar pasar un tiempo para que seque para poder valorar bien el cambio de coloración inclusive para medir si los papelitos estaban funcionando bien pues a otro de los papelitos agregamos un líquido más ácido para poder ver si cambiaban bien había una diferencia en el cambio de coloración noten aquí por ejemplo que la muestra de suelo nos va tirando un nivel de pH un poquito más neutro y la primera que vieron era la muestra que hicimos con el líquido más ácido importante ahora sí retomando lo que serían las recolecciones de muestras de suelo para análisis macro botánicos es importante siempre intentar evitar la contaminación de la muestra por eso es importante no solo limpiar la primera capa de suelo en donde se va a extraer la muestra sino que también es importante limpiar el equipo con el que vamos a trabajar limpiar muy bien la cucharilla y también limpiar muy bien el contenedor donde vamos a ir almacenando la muestra de suelo porque lo que queremos es evitar contaminar la muestra con otros posibles restos macro botánicos aquí vamos a ver sobre la recolección de la muestra cómo es que se realiza noten que ya se había seleccionado el área se había marcado se había limpiado ahora lo que procede es extraer la muestra de suelo a diferencia del primer procedimiento de limpieza donde vimos que se raspaba la tierra para la recolección de la muestra de suelo no vamos a raspar la tierra porque esto podría dañar los restos macro botánicos de manera que lo mejor sería sacarlo en bloques grandes de tierra aquí esto va a depender mucho de las condiciones del suelo también por ejemplo en suelos más arcillosos sería más fácil sacar bloques grandes de suelo mientras que igual tal vez en suelos arcillolimosos mientras que en suelos más limosos o más arenosos sacar bloques grandes puede ser un poco más difícil lo que debemos procurar es intentar dañar lo menos posible la muestra de suelo aquí noten que como que cuadriculamos el área donde íbamos a muestrar para ir intentando sacar las muestras de suelo en bloques entonces aquí podemos ver un poquito el procedimiento para poder ir recolectando las muestras de suelo que vamos a ir midiendo con el contenedor plástico por volúmenes usualmente se recolectan alrededor de 10 litros mínimo de suelos sin embargo esto va a variar mucho dependiendo de las condiciones de la textura de los suelos el conocimiento que tengamos respecto a la abundancia de taxones que hay en los sitios arqueológicos etcétera etcétera pero se asume o se parte digamos como una regla general de que un muestreo de mínimo 10 litros va a ser suficiente va a proveer suficiente muestra va a proveer suficientes restos macrobotánicos entonces noten que vamos agregando el suelo recolectado en este recipiente que nos va a permitir medir el volumen noten que lo que se hace es quebrar el suelo e intentar recuperarlo en bloques grandes como habíamos dicho por ejemplo esto es un bloque grande y noten nuevamente que no se raspa el suelo sino que se va recuperando en bloques aquí vemos un poquito más sobre cómo se van recuperando los suelos también importante mencionar que bueno eso va a depender mucho también de la unidad de excavación pero el área donde se muestra generalmente se muestra un área que no tenga evidencia de posible contaminación por ejemplo vamos a evitar muestrear áreas donde hay evidencia de madrigueras o de hormigueros por ejemplo o inclusive cuando hay muchas raíces grandes que posiblemente van removiendo y contaminando la muestra noten noten ahí ese es otro bloque grande en donde lo queremos mantener de esa manera para evitar fraccionar los restos macro botánicos aquí nuevamente noten cómo vamos marcando el suelo como en pequeños cuadritos para ir removiendo esos bloques grandes de tierra que luego vamos a ir midiendo con el envase es importante también señalar que si bien usualmente se recolecta un mínimo de 10 litros es importante que antes de saber si vamos a recolectar 10 litros o más debemos considerar también la humedad del suelo porque luego cuando recolectamos las muestras en campo los suelos posiblemente están húmedos y una vez que llegamos al laboratorio para procesarlos posiblemente ya han perdido varias de esa humedad es decir se han ido secando y por lo tanto han ido perdiendo volumen entonces eso significa que va a afectar el volumen inicial que recolectamos en nuestro muestreo de manera que en suelos muy muy húmedos siempre es favorable recolectar más de 10 litros para poder terminar con un aproximado de 10 litros luego de la pérdida de humedad ok aquí vemos un poquito sobre el procedimiento de embalaje que este lo que lo que vamos a hacer es que luego de de medido el volumen del suelo y haber recuperado 10 litros o más lo vamos a almacenar en una bolsa plástica idealmente sería también una bolsa de este no de papel de tela este para que vaya liberando la humedad y evitar que este que se vayan generando condiciones de humedad en donde se favorezca el crecimiento como de hongos o bacterias que vayan a deteriorar este los restos macro botánicos entonces guardamos las muestras de suelo en bolsas y también muy muy importante es etiquetar adecuadamente las muestras de suelo para no perder la evidencia finalmente agradecer a María Laura Villalobos y a los estudiantes de la práctica de arqueología por permitirme grabar el video y a Benicia Slotem por la capacitación en recolección de restos macro botánicos de la práctica de la práctica Gracias.